Señoras, señor, presten mucha atención quienes nos están viendo porque voy a realizar el sueño de mi fracasada carrera. Dirigir una de las escenas más importantes que se hayan filmado en los estudios Universal. Así que, luces, cámara. A ver, un segundito, Mario, necesito que venga. ¿Sí tienes clara la escena? Sí, sí, sí. Quiero que des lo más explosivo de tu carrera como primer actor en Hollywood. Punch, punch. Estamos explosivos, ¿ok? Muy, muy, muy. Métete, métete. Luces, cámara. Mario, 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 Mario. Una cosa que quiero que te quede clara. Lo de explosivo es la personalidad. No quiero que explote nada de aquí. Ya ves que estamos batallando con muchas cositas. Sí, es lo que pasa. ¿Te quedó claro? Claro, clarísimo. Métete. Luces, cámara, asistente. ¡Acción! ¿Dónde están esos que me robaron el celular? Los voy a encontrar. ¡Ah, con corte! Mario, ¿cómo que te robaron el celular? Pues sí. Estamos en 1,700, Mario. 1,700, no había celulares. ¿Y entonces qué digo? ¿Que me robaron? Pues no sé, que te robaron tus bitcoins, tu cuenta de Netflix, tus redes sociales. No sé, Mario, invéntate algo. Pues sí, quiero inventar, pero usted ya se pasó de la inversión. ¿Por qué? Porque yo ocupo el caballo, no tengo caballo, no tengo pistola. A ver, no vas a tener... Un vaquero que se respeta, necesito un buen caballo. No vas a tener pistola porque yo no soy pro armas. Y el caballo ya te dije que no conseguimos ni el pony, no nos alcanza. ¿Quieres un caballo? Pues sí, algo. Johan, asistente. Tengo esto. ¿Te sirve o no? Soy un vaquero que se respeta. ¿La estrella no quiere? ¿Quieres pistola? Sí. Tengo una pistola orgánica. ¿Estás listo? Sí. Órale. Órale. Ándale, métete. Luces. Cámara. Oye, Mario, 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 Mario. Necesito que te avientes un corrido. Un corrido. Un corrido, sí, que, no sé, los peces en el río. Ese no es corrido. ¿No es corrido? Este, ¿cuál otro? ¿Cuál podría ser? Rápido. Este, no sé, ¿burrito sabonero? ¿El burrito sabonero es corrido? Alterado, alterado, corrido, alterado. Venga, luces, cámaras. ¡Acción! Con mi burrito sabonero es caminero. ¡Corte y queda! Muy bien, Mario, muy bien. Corte y queda, Mario. Eres un gran actor. ¿Sí? ¿Qué pasó, Desi? ¿Desi? Ah, que la Academia de Artes No Visuales, y que tampoco son artes, acaban de tomar una decisión, Mario. No. ¡Eres tú el ganador del Oscar! ¡Al peor actor que haya filmado en estos sets! ¡Felicidades! De verdad. De verdad. No venía preparado. No me imaginé que iba a poder lograr esto. Mamá, lo logramos, mamá. ¡Qué orgullo, de verdad! Y a tu papá, que hoy lo vamos a celebrar. Papi, papi. Eso es para ti, papi. Lo logramos. Yo creo que sí lo hacemos aquí, Nacho. Sí, sí, sí. Ya nos tenemos que ir. Ah, no, ya se me acabó el dinero. No, ya se me acabó el dinero que pagué para rentar estos estudios. Ya nos tenemos que ir. Muchachos, vayan recogiendo las cámaras. Compañeras. Buenas palabras. Compañeros. Estamos más que felices por esta semana que cumplimos aquí en California. Regreso con ustedes al estudio. Así cerramos nuestra cobertura de Noticias Telemundo acá. Feliz Día del Padre a mi papá. Besotes. Y por supuesto a los papás de todas mis compañeras y compañeros allá en Telemundo. De vuelta el próximo lunes en Miami. Después de que, pues bueno, disfrute de mi fama como director cinematográfico. Qué bueno que regresas, Nachito. Aquí te esperamos con los brazos ahí. Lo de las noticias es lo suyo. Lo de director no estoy segura, pero eso sí, fantástico actor también. Sí, sí, sí. Es el hombre más versátil que yo he conocido. Eres periodista, chef, actor, director. Esta semana demostró todas sus habilidades además de Los Ángeles. Increíble. Con mi respeto. Gracias.